Buen día chicos, me sale humito por la boca, está bastante frío, no sé si se ve, bastante frío, pero no importa, con toda la onda porque ya se acerca el fin de semana, yo ya desde el miércoles digo que se acerca el fin de semana. Sí, ya estás desesperada. Así que bueno, sí, ya, 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 ya queremos salir. Bueno, hermoso, hermosa la peatonal, muy limpia, estamos ubicada en Punto Estratégico, en la peatonal, en la calle 25 de Mayo y Muñecas. No hay nadie. Así, bueno, nadie. Todo tuyo, ¿eh? Nadie, nadie. Sí, nadie. Mía, totalmente. Madrugando, hay gente, hay gente caminando. Sí. Vamos a preguntar a la gente a ver si siente el frío, ¿qué les parece chicos? Eso, dale. Porque ahí tienen dos muy abrigadísimos. Muy, muy. A ver, vamos por acá. Si son del equipo verano o si son del equipo invierno, ¿viste? Calor o frío. Buen día, estamos en vivo, ¿cómo le va? ¿Frío? ¿Mucho frío? Sí, bastante. Yo te veo como caluroso porque estás en la cara descubierta, mira, ella está hasta en la nariz tapada. Es normal de ella. ¿Ah, sí? ¿Es friolenta? Sí. Ah, perfecto. ¿Y cuánto crees que hace? ¿Cuántos grados crees que hace? ¿Cuatro grados? Sí, muy bien, sí, va bien. Sensación térmica exacta, ideal. Bueno, ¿qué tal la mañana? ¿Van a trabajar? Sí, ella va a entrar a trabajar a siete de mañana. Bien, ¿siempre se manejan caminando? Sí, vivimos tan cerquita. Perfecto. Bueno, chicos, buen día. Que tengan un nuevo día. Mucho frío, chicos. No hay nadie en la calle, ¿no? Sí, nadie en la calle. Son dos, tres personitas así caminando, esporádicas. Y bueno, y estamos acá también porque... Te voy a hacer una pregunta yo. Sí, decime, Renzo. Te voy a hacer una pregunta porque, bueno, uno cuando hace... No, estoy en blandado. Cuando hace frío, uno tiene costumbre, por ejemplo. Vos antes de dormir a la noche... Sí. ¿No? Y eso le vas a preguntar después a la gente. Ahí. ¿Cuál es su costumbre? Por ejemplo, yo, la bolsa de agua caliente. Ah, no, sos un señor... Señor... Escuchame, eso hacía mi abuelita. El Juanete tiene que calentarse. ¿Vos qué haces a la noche así? ¿Prendés el caloventor antes de acostarte? Sí.